Siguiendo alineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de incentivar la práctica deportiva y recreativa en el país, el gobernador Argeny Chávez, junto a la primera combatiente, Belkis Quintero de Chávez, y el Poder Popular Organizado, recuperaron una cancha para la paz y la vida en la parroquia Turunos del municipio Barinas. Estoy agradecido por ver este trabajo que está aquí en la cancha, porque me siento bien, porque todos están colaborando, todos los que practican aquí, todos los que juegan. Tenía tiempo que no la pintaba, no la tenía en cuenta, aquí donde siempre practicábamos, seguimos practicando fuerte para ir para el nacional. Gracias al apoyo del ingeniero Argeny Chávez, la primera combatiente, la esposa Argeny Chávez, que vino a hacer la inspección y vio la forma, y gracias a ella le damos el agradecimiento por el apoyo que nos dio. Sigamos construyendo la Barinas Potencia, Oficina Regional de Información.